Son dos meses el tiempo que durará la estancia académica doctoral que el joven Luis Guadalupe Guerrero Vega realizará en la Universidad de Santiago de Compostela en España, la cual forma parte del doctorado en trabajo social que está cursando actualmente en la Universidad Autónoma de Zinaloa. En ese sentido, el joven Guerrero Vega indicó que existen muy buenas relaciones con esa universidad, por lo cual se contactó con la doctora Teresa Facal para su recibimiento. Y se contactó con la doctora Teresa Facal para que nos apoyara a recibirnos allá en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad para revisar ciertas características de la tesis y que nos apoyara con ciertos lineamientos que necesitamos y sobre todo apoyo en la fase que estamos de la investigación que se está realizando, que es el análisis de datos cualitativos. Resaltó que entre otras actividades a realizar ahí está la de analizar entrevistas que ha realizado y así determinar las categorías, así como elaborar algunos talleres de diversidad sexual y aprovechar la ocasión para realizar algunos sobre temáticas de movimiento LGBT en Sinaloa, ya que su tesis cuenta con este enfoque que es la construcción de la identidad gay en hombres sinaloenses. Creo que esta vinculación y el conocer también otros investigadores, investigadoras que estén trabajando tus temas, pues también te da pie para que te lean tu documento y que digas bueno, otro punto de vista, otra opinión o quizás otros cambios que puedas realizarle a tu investigación. Entonces abre un panorama no nomás a nivel local ni nacional, sino a nivel internacional y que vincule a la universidad con otras universidades nacionales e internacionales, pues nos da, también le da un sentido de pertenencia y de seguridad en la educación que se está impartiendo por parte de aquí de la universidad. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Gracias.